Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo a hablarles del Maratón Booktastic, así que empecemos. Dirán, Isa, ¿por qué tienes esta pinta tan rara hoy? Es que Diego y yo quedamos de disfrazarnos para este video de algún personaje de fantasía o de novela gráfica o de lo que fuera. Así que yo dije como, vale, pues me voy a disfrazar de vikinga, de freya o de laguerza o de lo que quieran decirme que me parezco. Y pues esa es la explicación. Pues bueno, hace como un mes Diego marca páginas, me contactó y me dijo, tengo una propuesta interesante para ti. Y yo, ala, qué interesante. Y resulta que dijimos, vale, los juegos de Booktube están genial y nos encantó como lo hicieron las chicas el año pasado. Pero nos hace falta un maratón en medio del año, como de vacaciones de verano. Así que dijimos, creemos el Maratón Booktastic y les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre ello a continuación. Este Maratón Booktastic va a funcionar muchísimo como en los juegos de Booktube, exceptuando que va a ser únicamente para libros de fantasía, ciencia ficción, distopía, cómics y novelas gráficas, que es un montón de cosas, o sea, no es realmente restrictivo. Ya verán que casi todo es fantasía o casi todo es ciencia ficción o distopía. Y pues novelas gráficas y cómics se explican ellas mismas. El Maratón Booktastic va a ir del 24 al 30 de julio, días en los que vamos a tener que leer 7 libros con diferentes retos de lectura y 3 retos de video. También vamos a tener que subir nuestro TBR según los retos y nuestro wrap-up al final. Las personas que hagan esto, pues claramente van a tener más chance de ganar los premios, que aquí Diego nos los va a contar. ¡Hola a todos! Soy Diego Marca Páginas y os voy a anunciar los premios para el Maratón Booktastic. Y ahora hablo ya normal porque da un poco de cojón, ¿no? En verdad. El primer premio consiste en un cheque regalo por valor de 20 euros para gastar en Amazon. El segundo premio consiste en un cheque regalo para gastar 15 euros en Book Depository. Y el tercer y cuarto premio son dos flamantes colaboraciones, una conmigo y otra con Isa. Vamos a hacer un vídeo juntos y esas cosas. Apuntaros al Maratón Booktastic. Y bueno, básicamente les voy a decir los retos de lectura y también les voy a decir mi TBR para este Maratón Booktastic. Así se inspiran un poco y ven más o menos de qué va la cosa. El primer reto de lectura es leer algo que tenga un dragón en la portada. Y para esto yo he escogido el cómic número 8 de Memorias de Idul. Si lo ven a simple vista no aparece el dragón, pero el dragón está en el mango de la espada. Así que, ¡cuenta! El siguiente reto de lectura es leer algo con un protagonista que tenga superpoderes. Y para esto yo he escogido el cómic número 9 de Memorias de Idul. Porque bueno, los protagonistas Jack, Kirtash y Victoria tienen poderes dentro de ellos. Así que, ¡también cuenta! El siguiente reto es leer un libro de más de 200 páginas. Y para esto yo he escogido Tierra de Dragones de James A. Owen. Este es un libro que nos cuenta la historia de un profesor de Oxford que es misteriosamente asesinado. Y que eventualmente personas van a tener que cuidar lo que él estaba custodiando, que es la Imaginarium Geográfica. Que es básicamente un atlas donde están todos los mapas de todos los mundos fantásticos jamás creados. La cuarta categoría es una distopía y para ello voy a leer Una llama entre cenizas de Saba Tajir. Esta es una distopía que se ubica en la época más menos romana o en un ambiente que simula como la época de los romanos. Estamos por allá, lejos, retiradito, apartado de esta época en la que no me acuerdo qué año es. Perdón, pero bueno, voy a intentar leer este libro. El quinto reto es leer una novela ilustrada, gráfica, un cómic o lo que sea parecido. Y para ello yo voy a leer The Canterville Ghost and Other Short Stories Oscar Wilde. Este es un libro súper cortico con un montón de historias y también pues está ilustrado. Así que dije, ¿por qué no? El sexto reto es leer un libro o un cómic o una novela gráfica de un autor de tu país. Y para ello yo voy a leer el séptimo cómic de Memorias de Idún que está, bueno, escrito por Laura Gallego, ilustrado por el estudio Fénix. Porque por si no lo saben yo nací en España, así que una autora de mi país. Y el último reto de lectura es el número 7 y es un libro con un aprendiz de mago en él. Y para ello yo voy a leer Mago por casualidad de Laura Gallego, así que bueno. Además de que tengo un aprendiz de mago, es un libro ilustrado, así que ala, dos por uno. Espero que se animen a participar en este Maratón Booktastic. Van a tener desde hoy que se sube este video hasta el 24 de julio que se sube el primer reto. Una vez hagan su TBR nos van a compartir el link en una publicación de Facebook, cuyo link va a estar en la cajita de la descripción de este video y del video de Diego en su canal. Para que bueno, nosotros podamos hacer una lista de reproducción y tener todo junto como lo hicieron en los juegos de Booktube. Espero que de verdad les guste mucho, que se animen a participar. Si tienen cualquier pregunta no duden en hacérnosla a Diego y a mí, tanto por los comentarios de este video como por nuestras redes sociales. Y bueno, espero que después de todo este Maratón Booktastic se enamoren muchísimo más de los libros de fantasía, de los cómics, de las novelas gráficas. Y nada, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a mi canal y al de Diego. Seguidnos en todas nuestras redes sociales. Yo tengo Facebook, Twitter, Instagram, Booktriks y Snapchat. Y nos vemos en un próximo video. ¡Nos!